A lo largo de su vida y hacia las generaciones futuras tiene que ver con el hecho, escuche bien, de ser confiables, que importante es esto, tiene con el hecho de ser confiables y justamente ese es el título del mensaje que esta mañana quiero compartirle en este día especial, ser confiables, dice la escritura en el libro de proverbios capítulo 20 versículo 6 de la manera siguiente, son muchos dice los que proclaman su lealtad pero quien puede hallar a alguien digno de confianza, mire que esa es una pregunta clave y de acuerdo a la lo que esa pregunta significa es que encontrar a alguien confiable o digno de confianza no es fácil, no se encuentran por montones ni a la vuelta de la esquina, es más declara que más bien ha de ser muy difícil y declara otra cosa que hay muchos que dicen que son leales y que se puede confiar en ellos pero encontrarlos verdaderamente es lo que cuesta que importante amados hermanos es ser una persona confiable en la vida, mire y se lo estoy hablando ahorita primeramente en el término natural verdad que todos queremos tener personas confiables alrededor nuestro, personas en las que podamos confiar, personas con las que podamos compartir nuestros sueños, nuestros anhelos cuando dos personas se casan, se casan con esa finalidad y se casan con esa premisa de que uno confía en el otro, de que hay lealtad en la pareja son confiables y si es así en lo natural como cuando usted contrata a alguien en su empresa o en su trabajo y lo toma en cuenta para que le ayude y usted dice es que debe ser confiable o es un requisito que sea confiable si es así en lo natural yo le digo cuánto más deberá hacerlo en lo espiritual eso tiene resultados eso tiene consecuencias en Dios sabe Dios anda buscando personas confiables de corazón a quienes él pueda llamar escuche bien para poner en sus manos maravillosos tesoros de su reino grandes encomiendas que tienen que ver con la salvación de la humanidad y con asegurarles a estas personas confiables un futuro bendecido como familia en esta tierra si yo preguntara a quienes quieren que Dios bendiga sus vidas y sus familias creo que todas las manos estarían levantadas por eso no lo voy a preguntar porque yo creo que nadie va a decir no yo no quiero al contrario ese es un anhelo, esa es una oración permanente Señor bendice mi vida, bendice a mi familia que mis hijos sean bendecidos Señor que hasta mis futuras generaciones también puedan experimentar la bendición quienes han hecho esa oración más de alguna vez claro que sí por supuesto que sí pero Dios anda buscando personas confiables a quien bendecir a quien entregarles y delegarles oiga bien maravillosos tesoros encomiendas divinas y le voy a decir una cosa y esto va con las hermanas el ser madre tiene que ver con esa encomienda y yo lo puedo generalizar el ser padres tiene que ver con esa encomienda mire como dice esta escritura que está en primera carta de Corintios capítulo 4 versículo 1 y 2 que todos dice nos consideren servidores de Cristo encargados de administrar los misterios de Dios ahora bien dice a los que reciben un encargo que dice hermanos se les exige no dice se les propone no dice se les pide de favor se les exige del cielo que demuestren ser que hermanos dignos de confianza eso significa que sean confiables yo le pediría en esta hora que le pregunte al que está a su lado te consideras tú confiable pero pregúnteselo no haga tanta expresión por favor es que los ojos a veces hablan mucho las expresiones pero si es una buena pregunta podríamos decir nosotros yo soy una persona confiable puede confiar en mí o voy a luchar por llevar esto adelante sabe Dios anda buscando ese tipo de creyentes mire que el apóstol Pablo va a hacer una declaración en la primera carta a su discípulo Timoteo en el capítulo 1 en el versículo 12 va a hacer una declaración que es una declaración que debíamos hacer todos porque esto es maravilloso sabe que es maravilloso que el Señor a todos los que estamos en Cristo nos ha considerado dignos de confianza para hacer su obra en esta tierra Él nos ha considerado dignos de confianza ahora una cosa es que alguien te considere digno de confianza y otra cosa es que tú demuestres que eres digno de esa confianza son dos cosas diferentes pero bien partamos del hecho de esa misericordia en la que Dios nos considera dignos de confianza dice así doy gracias dice Pablo al que me fortalece Cristo Jesús nuestro Señor pues dice me considero como dice hermanos digno de confianza al ponerme a su servicio aquí no se trata de cuan bien te hayas portado aquí se trata de cuan confiable eres para administrar los misterios de Dios de hecho quiero decirles que por ejemplo ser madre en el caso de las hermanas de las madres a quienes hoy honramos es un misterio es un misterio ese amor de madre los hombres nunca los varones nunca podremos entender los padres nunca podremos entender ese misterio porque no lo hemos experimentado de esa manera la madre tiene la característica de ser una portadora de vida en su propio ser que es cosa más maravillosa verdad no en una incubadora o un lugar diferente no en su propio ser tener ese vínculo tener esa esa gracia es algo maravilloso uno de hombre no lo puede entender es un misterio cuando dice la Biblia no menosprecies la enseñanza de tu madre eso habla de una enseñanza especial en el original significa aquello que define camino o dirección no es lo mismo lo que te enseña tu maestra en la escuela y más adelante el catedrático en la universidad aún ni siquiera tanto algún consejo de algún siervo o una sierva de Dios como lo que puede enseñar una madre a sus hijos eso es algo maravilloso eso es un misterio por eso mismo necesitamos desarrollar el ser digno de confianza para Dios diga conmigo para Dios claro por consiguiente para los demás entonces la pregunta que surge y que definitivamente hemos de contestarnos en esta mañana con la ayuda del Señor por cuestión de tiempo es la siguiente que les sucede a aquellos que son confiables espiritualmente confiables espiritualmente aquí va más allá de tus capacidades profesionales o de tus capacidades humanas en lo natural va más allá aquí voy a hablarte de tu atesoramiento de la palabra en tu corazón en tu vida lo que Dios mira dentro de ti la fe que Él encuentre para decir si eres confiable o no de eso te estoy hablando en esta oportunidad que les sucede a aquellos que son confiables espiritualmente en primer lugar les sucede lo siguiente mire que la bendición y el crecimiento o multiplicación apuntan a su casa apuntan a su familia esa persona siempre experimentará bendición y crecimiento familiar yo le voy a decir algo la familia es un diseño espiritual la familia no es algo sine qua non o sea que ni modo así es está establecido porque la ciencia nos dice que los seres humanos o las criaturas se juntan crecen se reproducen y luego siguen creciendo y se mueren ni modo así es la vida dicen no eso es parte de la vida yo le voy a decir una cosa y yo le pregunto que parte de que vida porque es vida natural y vida espiritual sabe porque usted está aquí esta mañana porque usted quiere crecer en su vida espiritual ser confiables espiritualmente tiene que ver con eso en no andar viendo las cosas porque ni modo así son y que vamos a hacer como me dijo una vez un señor no de esta iglesia no de este país créame hace muchísimos años en otro país lejano me dijo yo no sé pero ni modo estoy con esta vieja así me dijo me tengo que aguantar y tengo esos hijos y que voy a hacer me dice o sea él no había llegado a la conciencia de que Dios se lo dio de que Dios le dio a administrar una familia para expandir el reino de Dios en esta tierra lógico lo único que puede ver es carga problema esa persona está muy lejos de ser fiel y está lejos de la bendición se lo puedo asegurar pues bien dice así la Biblia en el libro de Génesis capítulo 12 versículo 1 y 2 pero Jehová dice había dicho Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y mire como le dice y haré de ti que le dijo una nación como era la nación hermanos no le escuché como era la nación y luego le dijo y te bendeciré y luego vuelve a decirle y engrandeceré tu nombre o sea el nombre de tu familia quiere decir eso y serás que dice oígame que promesa más linda de esa Dios le dice a este hombre vete sal porque voy a engrandecerte mire cuando le dice haré de ti una nación grande esta palabra nos deja ver que Dios define la intención de bendecir y engrandecer oiga bien la familia de aquellos a quienes Dios considera confiables más adelante en el versículo 3 de ese mismo capítulo 12 Dios le reitera a Abraham y le dice bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán le dice benditas en ti el que le dice hermanos todas las familias de la tierra la bendición familiar y que esta se multiplique de generación en generación es idea de Dios nace en el corazón de Dios y en la mente de Dios no en solo si una persona se porta bien o que le diga no si es que viene de buena familia mire y un perdóneme lo que voy a decir pero hay un montón de buenas familias que van a terminar en el infierno porque a los ojos de todo mundo son buenos pero la pregunta es si Dios los consideró confiables para entregarles encomiendas divinas en esta tierra a Abraham se le estaba entregando una promesa se le estaba entregando una encomienda pero mire que interesante a quien se la está entregando el Señor se la está entregando a un hombre que en este momento tiene 75 años de edad óigame un hombre que tiene 75 años de edad ya quiere estar retirado o ya hace rato se retiró Abraham era un hombre riquísimo sus padres del lugar donde Dios lo sacó eran de renombre ¿sabe qué significa el nombre Abraham sin H porque la Biblia habla de Abraham con H y sin H aquí está hablando de sin H Abraham significa hombre excelso padre excelso y contradictorio porque no tenía hijos Dios le está dando esa encomienda de multiplicación y de bendición a alguien cuyas características no hacen un match o sea no cumplen en lo natural con lo que se le está diciendo tiene 75 años el hombre está de salida el hombre ya no necesita salir a ningún lado porque tiene todo lo que necesita y de remate está casado con una mujer que es estéril Abraham no tiene hijos y no creo que los 75 años estaba soñando con tenerlos y yo le digo una cosa si Dios a mí me llama a los 75 años de seguro no hubiera salido yo no señores que voy a salir como se te ocurre señor pero es que Dios quiere mostrar su gloria en tu vida y yo quiero hablarles para aquellos que tal vez han llevado toda una vida y hoy se van a dar cuenta que no han sido confiables y el Señor quiere darles una oportunidad de serlo porque todavía hay tiempo para que Dios te bendiga y bendiga a tu familia y bendiga a tus futuras generaciones todavía es tiempo Dios tiene tiempo y este día Dios te trajo para hablarte y este día Dios te trajo para activar bendición familiar sobre ti pues bien ciertamente aquí hay una promesa de bendición familiar y esta promesa comienza con Abraham ahora la pregunta es pero por qué en él por qué comienza en él por qué no escogió a otro sabe por qué porque él le creyó a Dios y eso lo hizo confiable no dice en la Biblia que Abraham creyó en Dios bueno la Biblia misma dice que hasta los demonios creen y tiemblan sino que le creyó a Dios y eso lo hizo confiable yo estoy pensando en quien le enseñó a Abraham Ur de los Caldeos es un lugar paganísimo de donde Dios saca a este hombre hombre de renombre pero pienso en el proverbio no menosprecia la enseñanza de tu madre porque corona de gracia será sobre ti y collar de honor wow Dios vio en Abraham una corona de gracia y un collar de honor definitivamente algo había hecho que Dios mirara en el fondo del corazón de Abraham que él le creía a Dios wow entonces dice el capítulo 12 versículo 4 y se fue Abraham mire sin H como Jehová le dijo y Lot fue con él era un sobrino de él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán más adelante más adelante en el capítulo 15 versículo 3 4 y 6 la Biblia declara lo siguiente dijo también Abraham porque aquí había oportunidad para Abraham expresar las dudas que había en su corazón hay una promesa de bendición de multiplicación familiar de engrandecimiento de parte de Dios pero Abraham mira su condición natural y pregunta Señor mira que tú no me has dado prole y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa o sea no entiendo Señor como me hablas de ser una nación grande cuando ni hijos tengo entonces el Señor le dijo no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará y cuando terminó de decirle esto mire lo que dice ahí en recalcado y qué pasó creyó a Jehová y le fue contado por justicia mire que esa expresión y le fue contado por justicia interesantemente en el hebreo en el idioma original en que fue escrito esto significa que fue considerado justo cuando dice fue contado por justicia significa fue considerado justo pero también hay otra excepción que encontré y es fue considerado confiable o digno de confianza cuando tú le crees a Dios de la promesa de bendición familiar que tú tienes por delante sabes que te vuelves confiable y le fue contado por justicia una vez que tú te vuelves confiable que tú le crees a Dios aunque no sabes cómo va a ser la cosa Dios entonces te va a entregar una visión es una visión de bendición familiar diga conmigo visión de bendición familiar yo no sé si tú ya la tuviste mi hermano mi hermana sabe cuando yo oigo a una persona o a una familia en serios problemas quejándose por todo y renegando por todo yo claramente miro que no tienen una visión de bendición familiar cuando yo veo una familia que a pesar de los inconvenientes que a pesar de las enfermedades que a pensar de lo difícil que están pasando en su vida alaban y glorifican al Señor y encuentran propósito y continúan firmes en su fe es una persona que tiene una visión de bendición familiar no entienden cómo es pero va a venir les ha sido entregado algo que Dios ha de cumplir amén hermanos y le voy a decir algo para recibir esa visión de crecimiento familiar debemos ser confiables para Dios respecto a ese crecimiento que significa o sea creerle a Dios que será una realidad y de esa manera administrarlo bien al que está a su lado rápidamente por si ha caído en el sueño del espíritu dígale será una realidad en tu vida dígale eso será una realidad en tu vida se te va a entregar la visión y vas a tener que administrarla bien vas a tener que administrarla bien para ser confiable es importante hermanos ser confiables por causa de ser responsables con lo que Dios nos da administrar y sobre todo nuestro legado familiar diga conmigo legado familiar mire el legado familiar suyo no es el apellido perdóneme hay personas que están felices por su apellido y hay otros que dicen y por qué no tuve tal apellido me dijo como me dijo una vez un señor en la alcaldía no sé dónde estábamos arreglando un problema y me dice es que como yo no tengo apellido tal me dijo no me atienden ay no deje yo pobrecito este enfocado en el apellidito yo le voy a decir algo como se llamaba el hombre como se llamaba el que Dios estaba llamando dice el apellido ahí sabe que me dijo una vez alguien ay pastor que lindas sus hijitas lo veo y me encanta lástima me dijo que el apellido se le va a perder porque como toman el apellido del esposo y luego poco a poco ahí se la va a ir perdiendo y diluyendo yo le dije un momentito le voy a aclarar algo tal vez el apellido natural se va a ir diluyendo pero mis hijas tienen un apellido más grande que el apellido natural mis hijas son de Cristo y eso nunca lo van a perder ese es el legado familiar ese es mi legado familiar ese es el legado que yo les estoy dejando la bendición de Jehová que es la que enriquece y no añade tristeza consigo ni ahí puede venir lo que venga pero ese no lo pierden tenemos que aprender a administrar el legado familiar que es un legado espiritual oígame está bien que cuide la casita está bien que cuide el terrenito está bien que cuide los carritos está bien que cuide el ganadito cualquier cosa que haya hecho usted en esta tierra está bien cuídelo pero ese no es el legado que va a salvar a su familia ese es el legadito que le va a quitar el hambre en algún momento estamos claros hermanos Abraham tenía todo menos hijos imagínese Abraham pensando y a quien le va a dejar todo esto a quien le va a quedar por lo que trabajé toda la vida a este esclavo dijo no señor no te entiendo te preocupes le dijo el señor has sido fiel y has creído saliste de tu tierra se te va a entregar un legado familiar y es que hermanos y te voy a decir esto con claridad por eso Dios bendijo Abraham Abraham con H es diferente les decía sin H Abraham con H sabe que significa padre de muchedumbres de ser padre excelso vas a ser padre de muchedumbres en el cumplimiento de la promesa divina sabe Dios lo bendijo porque le creyó a Dios y en el momento que Abraham le creyó a Dios Dios señaló a su casa y te voy a decir algo mi hermano y mi hermana cuando tú te vuelves confiable por tu responsabilidad y disponibilidad la bendición divina y de crecimiento y de multiplicación familiar apuntará a tu casa tendrá un blanco y el blanco será tu casa serán tus hijos será tu futuro familiar hay hermanas que están luchando solas son madres solas por diferentes razones viudez divorcio hombres que simple y sencillamente se fueron y no volvieron a aparecer en el mapa de sus vidas que se preocupan que dicen ¿y hoy qué pasa? no tengo un hombre que me respalde no tengo un hombre que me ayude este se fue bueno hay unas que tienen que andarlos demandando y para que les embarguen el sueldo para que por lo menos les ayuden algo en la provisión de sus hijos de la casa y en nuestros países hay leyes que se funcionan y otras que no funcionan pero tú no puedes estar esperanzado y esperanzada de eso yo quiero hablarle a esas madres en esta hora si tú mi amada te vuelves confiable quiero decirte que la bendición de Dios apuntará tu casa apuntará tu casa le guste a quien no le guste tocará tu puerta te va a llegar te va a abrazar el Señor estará contigo y se cumplirá esa palabra que dice que Él es esposo de las viudas y Padre de los huérfanos Aleluya también a las familias que están juntas hombres padres que nos volveremos confiables y seremos blanco de la bendición de Jehová yo le he dicho Señor a donde te iré es tu bendición yo quiero estar en ese lugar yo quiero estar en ese blanco ahí quiero que caiga ahí quiero que caiga es que hermanos nuestras determinaciones definirán si la bendición de crecimiento familiar nos acompaña o no eso se trata como decía anteriormente de estar disponibles de disponibilidad usted no puede no estar disponible para Dios perdóname lo que le voy a decir hermanito hermanita lindos los amo a las madrecitas aquí las amo pero les voy a hablar con la verdad ustedes no pueden decirle a Dios Señor hoy no puedo Señor mañana no puedo mira otro día buscame Señor otro día llamame usted no puede decirle Señor cuando se te ocurre llamarme cuando estoy reventado económicamente porque no me llamaste cuando tenía para darle a tu obra se te ocurre llamarme ahora que se reventó mi familia hoy se te ocurre Señor oh Dios porque no me llamaste cuando estaba desempleado que tenía todo el tiempo hoy que tengo el buen trabajo me llamas oh mi hermanito dígale que está a su lado siempre está disponible para Dios imagínese la propuesta Abraham dejarlo todo y seguirme igual que la que Cristo le hacía a los discípulos déjenlo todo y síganme ay Señor es que está complicado amado y amada necesitas tener determinación sabe nuestra determinación le dije definirá si la bendición de crecimiento familiar nos acompaña o no por eso ya el Abraham Maduro toma grandes determinaciones él determina a creer y a seguir la promesa que Dios tenía para él si verdad que fue una determinación una determinación lo está dejando todo sabía usted que a partir de ese tiempo Abraham no volvió a vivir en una casa Abraham le fue instruido de ahora en adelante vivirás en tiendas a partir de ese día Abraham lo que tenían eran tiendas y era nómada llegaba se estaba un tiempo con la tienda luego levantaba la tienda se iba a otro lado y sabe por qué le hicieron esa Dios le dio esa determinación que tomar esa determinación como un ejemplo para nosotros de que nosotros somos peregrinos en esta tierra perdóneme mi hermano y mi hermana pero usted no se puede y perdóneme la expresión me perdona desde ya si no me perdona no se la digo es que no se me ocurre otra más gráfica pero usted mi amado o mi amada no puede echarse en el lomo la casa cuando le toque irse a la presencia del Señor ni la cama en que va a estar ahí no nada desnudo nació y aunque le pongan el trajecito bonito en la mortaja amado que va a pasar bueno se va hasta sin cuerpo pues de tan desnudo que se va que paradójico verdad hermanos pero es que no se trata de lo que llevas por fuera se trata de lo que llevas por dentro es tu legado espiritual es Cristo en tu vida es el Cristo que le has predicado a tus hijos es el Cristo con los que tus hijos tienen una relación y experimentan bendición es entonces hermanos que la visión de crecimiento es activada por eso dice el pasaje que después de estas cosas Abraham tuvo una visión Abraham tuvo una visión después primero crees te vuelves confiable y Dios luego te entrega la visión te voy a decir por qué porque si Dios te da la visión de un solo te vas a atragantar con ella y lo más seguro te vas a indigestar no si tú le crees tú te vuelves confiable y si te vuelves confiable entonces Dios te dice ok aquí está la visión y puedes ver lo que Dios quiere para tu vida y para la vida de tus hijos yo no sé si ya lograste ver eso Franklin gloria a Dios que yo molesto mucho Franklin él tiene dos hijitas igual que yo sufrimos juntos yo lo molesto digo Franklin aprovecha ahorita ese cariño porque después lo va a tener que compartir no hombre pastor no me digas eso pero a ver le digo yo no puedo estar sufriendo yo solo sabe qué significa visión en el original es ver por adelantado diga conmigo ver por adelantado es lo que les digo hay personas que no han logrado ver por adelantado lo que Dios quiere para sus hijos y esas personas y aún esos creyentes saben a qué están a qué están expectantes a un golpe de suerte a que la fortuna los visite a que algo bueno les pase hay unos que como me vino a decir un hermano una vez no de esta iglesia de otra si de veras en otro país me dijo pastor me dijo ahora es por mí porque compré un billete de lotería ajá le digo yo para que me lo saque me dijo y le aseguro que el diezmo va y para la iglesia me dijo agarré el tiquete y él sí señor ajá aleluya lo estrujé y le dije hermano deje de andar haciendo cochinadas eso es no tener visión por adelantado cuando crees la palabra tendremos una visión familiar escuche bien de largo alcance diga conmigo largo alcance yo no puedo yo no quiero tener una visión de corto alcance tu visión debe ser de largo alcance les decía cuando crees la palabra tenemos una visión familiar de largo alcance y veremos hermanos por adelantado la bendición de crecimiento que Dios ha planeado darnos yo le voy a decir una cosa respecto a mi vida a mí a Dios me ha mostrado las cosas que van a pasar adelante en la vida de mis hijas y sabe que estoy trabajando por ser cada día confiable para que esa visión se cumpla porque yo quiero que la bendición del Señor visite no solo mi vida sino la vida de mis hijas y mire el crecimiento que yo voy a llegar a alcanzar en la obra del Señor hasta ahí iba a quedar conmigo pero yo sé que con mis hijas y mis nietos y mis nietos y mis tataranietos va a tener un crecimiento exponencial yo no sé si tú lo crees tú no puedes estar pensando de que todo se termina contigo no contigo más bien puede estar comenzando con Abraham estaba comenzando él podía pensar que se estaba terminando pero más bien estaba comenzando mi amado mi amada por un momento al ver al futuro tú puedes ver tú ya viste tú ya viste tú ya lo viste tú ya lo viste a ellos dos ustedes ya lo vieron deberán ser confiables para que esa bendición no solo les visite a ustedes sino a ellos también Dios te cambió la historia hermano Dios te cambió la historia te dio una nueva oportunidad busca sé confiable y se te va a entregar la visión de sus chicos ¿les puedo contar el testimonio del chiquitín? el doctor vino y me dijo pastor necesito que ore por mi hijo tiene problemas con el habla no háblame ahí en la escuela tengo problemas le preguntan no habla no quiere hablar ya lo llevamos al médico hay un problema pastor cipote no habla traelo para acá le dije yo ajá muchacho le dije al cipote ¿cómo estás? no me dijo nada porque no hablaba se dio la vuelta salió corriendo al rato lo volvimos a traer vas a hablar le digo yo me queda viendo doctor ¿usted cree que el señor puede hacer algo así? es que ¿sabe qué? le dije tiene que hablar porque este va a ser predicador mire le puse la mano en la boca padre suéltale la lengua hay hermanos que quisieran hacer eso pero lo contrario con las esposas pero no hoy es el día de las madres hoy es el día de las madres que hablen lo que quieran hoy es el día de las madres que digan lo que quieran nada es que hay unos hermanos que me han dicho pero bien no estoy diciendo yo soy feliz y entonces suéltala sí hermanos en el nombre de Jesús y oramos la siguiente semana eso fue verdad doctor oígame me dice mire cómo hace pastor porque nadie no lo calla me dijo si un lorito aleluya creyó 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 ese hombre va a ser un gran predicador si no le diga a sus hijos cállese ya cállese no si lo que Dios le ha dado ser confiables hermanos no es sinónimo de ser perfectos me encantó el testimonio dijo ella no hay madre perfecta ser confiables no es sinónimo de ser perfectos sino de creer a la visión perfecta de Dios para nuestras vidas a pesar de nuestras imperfecciones verdad que es muy diferente no voy a leerles toda la historia por cuestión de tiempo ya debo ir terminando recuerda el Señor repartió encomiendas a tres siervos a uno le dio cinco talentos a otro dos y a otro uno la Biblia dice que se los entregó para que los administraran y trabajaran con ellos como aquellos entendían que se les había entregado un legado dice la Biblia que el primero que le dieron cinco multiplicó otros cinco al que se le dieron dos multiplicó otros dos y al que se le dio uno usted sabe la historia lo enterró cuando el Señor viene a pedir cuentas viene contento el que hizo otro cinco y le dijo Señor me diste cinco aquí están cinco y otro cinco luego vino el de dos también contento porque se le habían dado dos y le dijo aquí están dos y te traigo otros dos a ellos el Señor les dijo esto bien buen siervo y que le dijo fiel o sea bien buen siervo y confiable sobre poco ha sido fiel sobre mucho te pondré de que está hablando ahí de multiplicación madres las animo sigan batallando por sus hijos sigan batallando por ellos hay mujeres que están luchando pero hay mujeres que viven en amargura porque un hombre las dejó porque se fueron con otra porque simple y sencillamente las abandonaron y a mí una vez me llegó a decir una en otro país en otra iglesia pastor me dice el hombre se fue el hombre nos dejó ya hace varios meses y este dolor es demasiado intenso y yo le dije bueno mire ya no se amarga hermana más bien tal vez Dios le quitó el estorbo para usted poder ser confiable para él y él no la dejaba dile la gloria a Dios hombre siga adelante levante a sus hijos a usted se le va a entregar la bendición entonces al malo se le dijo malo y negligente debías haber dado eso por lo menos a los banqueros para que me dieran los intereses pero ni siquiera hiciste eso sabe debemos ser confiables y fieles en lo que se nos ha encomendado de parte de Dios como padres en el cuidado y desarrollo de nuestros hijos sabe para qué para que cumplan su llamado y propósito en Dios porque no son nuestros son de él bien dijo una madre ahí en el testimonio aquí dice el salmo 127 3 herencia de Jehová son los hijos cosa de estima el fruto del vientre como saetas en manos del valiente así son que dice los hijos habidos en la juventud sabe que es una saeta en manos de un valiente se los he dicho en otras ocasiones es una saeta que tiene destino que no va al aire que tiene un blanco donde llegar y somos nosotros los padres y amadas hermanas madres son ustedes también en la enseñanza de sus hijos escuche bien quienes pueden asegurar que ellos lleguen a ese blanco